¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Suida! ¡Ojo al compresor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí te cubres! ¡No hay aún! ¡Está ahí, está ahí! ¡Hombre al canal! acá no tengo compresor porque son chicas de una mierda sobre la corona chico en tres en dos en uno de ahí sobre la corona jueguen con la corona, jueguen con la corona eso, más daño, más daño, presionen, presionen, empujen, empujen acá, empujen acá este pin, porfa, porfa, hagan caso están que mueren chicos, están todo un pixel, necesito daño nada más era un pixel, no les miento otra vez en tres, en dos, en uno, en la corona necesito que gilen chicos, gilen la parte un poquito creo que queda un gilio vení Chowin, Chowin, vení Chowin, vení Chowin, vení Chowin, vení Chowin, vení Chowin, vení Chowin tengo dos segundos de cooldown, yo salí cubo al que le está pegando a Chowin en tres no venga, vengan a N, 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 pasen con el Chowin, hacia N, chicos, hacia N ahora sí, lo que agarra acá este solo está ya muertísimo cuide bien, bien, matenlos, matenlos stopera al frente, stopera arriba del Chowin, tanques arriba del Chowin, tanques arriba del Chowin están en la lluvia, pasen conmigo, pasen conmigo, pasen conmigo se tiran el cajón ayer, barca bien, bien, buenísimo estamos matando, sigan, sigan puyando, sigan puyando, están silenciados en cinco segundos tengo la E genial, 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 entonces aguantamos cuatro, tres, dos, uno, listo, dale dale al frente, al frente, al frente, al frente, no tengo que hacer ahí está, por lo menos ahora le agarro el FATI que se va al tanque si, entonces tenemos para la vuelta ¿alguien uno? un disparo ahí está su muerto, su muerto, su muerto, su muerto acá, 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 acá. acá, 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 acá. ¡Pumba! ¿Quién explotó? Mío No tenía compresor, no tenía que cargarse Amigo, tú eres bueno conmigo Un cuarto de vida Qué buena Bien, bien, gracias Ese es cuando no paniquean, ¿ves? Casi me meto adentro tuyo, hermano Qué rico, ¿no? Sí, pues burri Es cuando no paniquean, pues, man Uy, en un segundo me hice 600k de fama Pero yo qué, bueno, sin party Ah, mirá ¿Alguien tiene mi romperreina? ¿Se salvó algo a veces? Yo creo que también tengo confianza a los que veían que no me quitaran ni vida al principio ¿Se cagaron allí en un lado largo? Tienen los cuerpitos Faltó Dani, ¿no? No, pasa que había cerca dentro de la echo Uy Bueno, bueno Todos hicimos bien, todos hicieron bien las cosas, chicos Bien Eh...